Bueno, Maestro Raúl, gracias. Seguimos. Vamos a hablar de otras agrupaciones. ¿Qué orquesta es esta? Esta era la orquesta de los Univox. Univox. ¿Esto ya es aquí en Bogotá? Sí, eso ya era. Esto tuvo que ser años ochenta, miren acá, años ochenta, por ahí, Univox. Medial de los setenta. Este era como un combo, ¿no? ¿Cómo era la cuerda de eso? Tenía como un, ¿cómo se llamaba ese? ¿Solovox? Sí, más o menos. Era un instrumento como de, de un teclado, pero con una sonoridad ahí. Como el que utilizaban los Teenagers. Eso, los Teenagers, sí. Este Anán que tocaba eso, Aníbal Ángel. Bueno, ¿y quiénes estaban ahí en esa orquesta? En esta orquesta estaba Antonio Echavarría, pianista. ¡Ah! Pues Toño Echavarría, mírenlo. Que está metido en mariachi, creo. Sí, en Miami tiene mariachi. Pero él vive y trabaja allá en Estados Unidos. Claro, claro. Toño Echavarría, pianista que también trabajó con Lucho Desmudes. Sí. En los años ochenta, yo tengo videos con él. Con los Caribes. Con los Caribes. Mírenlo acá. Toño, si nos ve, lo voy a compartir. Toño Echavarría, que me habló con él. ¿Y ahí tocaba qué? Piano. Piano, ya. ¿Pero quién más sale ahí? Toño Nieto. Conguero que yo ahora ni bagué. ¡Toño Nieto! ¿Él estuvo con Jimmy Sanseo? Sí, estuvo aquí en un negocio como Lito Campus, donde tocaba. Ese es otro negocio. ¿El hipocampus? Lito Campus. ¿Lito Campus? Lito Campus, donde tocaba a Manrique. Ah, Manricura. Él era conguero. ¿Hernando Manrique? No, Man... Bueno, él era guajiro. Manrique, sí. Se llamaba Manrique, Manricura. Manricura, pero él se llamaba... ¿Qué? Bueno, ya les digo cómo es. De los mejores pianistas que hemos tenido en Colombia... Manrique, tiene una hija acá... Bueno, se me escapa el nombre. Me dijo que era quién. Toño Nieto. Toño Nieto. Viven Ibagué. Toño Nieto. Viven Ibagué. Es... Era... ¿Cómo se fue? Percusionista. Ahora está cantando con pistas, según eso. Toño Nieto, bien. ¿Quién más sale ahí? Este es... De hace poco, hasta muy joven. Betancur. Este... ¿Cómo es? Roy Betancur. Ah, Roy Betancur. Véalo acá. Ese es el papá de Roy, un chino que canta por ahí. Un joven. Bueno, él fue cantante también de varias orquestas. Con los ocho de Colombia, por favor. Bueno, un gran cantante y corista, Roy Betancur. Yo lo conocí, pero... Roy Betancur. Sí. ¿Quién más sale por ahí? ¿Conocidos? Eh... Está Rafa Milanés. Ah, Rafael Milanés de la favela. ¿Dónde está? Con Lucho también. Sí. ¿Dónde está Rafa Milanés? A ver, ¿dónde está la...? Estos son los hermanos milanés, hermanos de Néstor, de... Sí, el papá de ellos. ¿Ah, el papá de ellos? Sí. Trompeta, que tocó con Lucho también. Pues ellos tenían una orquesta que fueron los hermanos milanés. Sí, los hermanos milanés. Ah, también tocó con Lucho de Mude. Sí. Bien. Sí. No, bueno, tranquilo. ¿Qué será acá? ¿Qué será acá? Bueno. ¿Qué gafas? Bueno, aquí no. Ahí no, esto no se pierde acá. No, no, gracias. Sí, bueno, bien. Bueno, ¿qué otros músicos ahí aparecen? Estamos hablando de los Univox. Una orquesta tropical, ¿cierto? Sí, tropical. ¿Y dónde tocaban? ¿En bailes? En bailes, en tabernas a veces, sí. A ver, estos eran los directores, no sé si tú te acuerdas que hizo el proyecto de los José Lito. ¿Se acuerdan? Ah, pues ese era Nelson... Eso, ese es Nelson. Nelson Díaz. Nelson Díaz. Nelson Díaz era hermano de Julio Torres Mayorga. Mayorga, el que fundó en Bogotá por finales de los años 40, Julio Torres y sus alegres vallenatos. Él era hermano de él. Y él fundó los 50 de José Lito. Yo lo conocí, tiene una orquesta que se llamaba... Los Reales Brás. No, 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 no. Los Reales fueron otros. Es este... No, no. Este, Nelson Díaz y La Constelación. No, la... Sí, La Constelación. Bueno, Nelson Díaz. Es que ha habido varios músicos Nelson Díaz. Bueno, me perdonas, pero parece que no es equivocado. Sí, no es equivocado. Los Reales Brás. No, ¿ah, estos son los Reales Brás? Sí. Ah, bueno. Este es el que tocaba el bajo. Ah. Sí, estos son los... Ah, sí. Bueno, entonces, bueno, no importa. Estamos hablando de la orquesta Los Reales Brás. Yo toqué con ellos. Ah, sí. Bueno, ya a principios de los años 90. Ahí, pues, el dueño vive... Bueno, le dicen... Es apellido talimense. Sí, pero él no... Bueno, se me escapa de... Sí, bien, también. Bien. Ah, ahora sí interesa. El hermano de Milanes, el trompeta también. No me acuerdo de ahora. Sí, sí, sí. Ahí están los dos milanes. Ah, claro, aquí está el dueño. El dueño de Milanes, eso. Este es el dueño, este... El empresario, porque él realmente no es que ha sido músico, este... Él es en apellido Cocuy. Y se llama artísticamente... ¿Qué? Bueno, un hombre extranjero. Se me escapa ahora el nombre. La orquesta, pues, ya no tiene tanta vigencia Los Reales Brás. Yo pasé por ahí, pero tuvo su vigencia. Bien, ¿qué orquesta es esta? Este es el mismo programa con Michel Talento. Alejandro Michel Talento era chileno. Lanzado, Lanzado se llamó. ¿Dónde quieres? Michel Talento, este. Michel Talento. ¿Tiene que ser este? Sí, él era. Mírenla acá. Mírenla acá. Alejandro Michel Talento. Hacía el programa Lanzado. Eso lo pasaba en la televisión en los años 70. Quienes vimos, bueno, niños, vimos eso. Era un chileno. ¿Y esto dónde era? ¿Dónde hacían eso? Aquí en Bogotá. En Inravisión. Ah, en Inravisión. Entonces, sí. 24, calle 24, entre carreras quinta y séptima. ¿Este es Toño Sinisterra, no? No, ese... Yo no me acuerdo ahora. A veces vino con Néstor, la cantante por allá de ese. ¿Con quién? Con Néstor García. ¿Gosteño? Sí, claro. Néstor García, estamos hablando del hermano de Pantera. Sí. Pero, ¿quién serían? Bueno, ¿y quiénes otros músicos son esos? Pues tú y yo allá en la ponga. Ah. Este se llamaba Hugo Hernández. Sí. Ya murió un trompeta santandereano, que no me acuerdo ahora. ¿Rey? ¿No? No. Aquí está Parra, el que te digo que tocabas con gantes, esto es el trombón. Aquí está Carlos Díaz, el sobrino de Humberto Díaz. Uh-huh. ¿Y esta, qué cantante es? Esa era una cantante cubana. ¿Dónde fue esto? En Cúcuta, en las fronteras con... ¿Esto es en Cúcuta? Sí, la acompañé en un sitio que se llamaba el Patio Andaluz de Fedeo, que eran las fronteras ahí. ¿Había un sitio aquí en Bogotá también que se llamaba el Patio Andaluz? Sí, era el Patio Andaluz. Pero usted se llamaba, era el Patio. Ya. Allí en la frontera con Venezuela. Bueno, sigamos hablando entonces de la vida nocturna bogotana. ¿Ustedes trabajaron en qué sitios? Así, a manera de resumen. Bueno, a manera de resumen, ¿qué sitios usted es en Noches de Colombia? Bueno, con Plinio... Córdoba. Antes de regresar, bueno, pero mis inicios... Sí. Mis inicios como músico fueron con el maestro Benibustillo. ¿Aquí en Bogotá? En La Gaité. La Gaité. O sea, éramos aún muy jóvenes, no teníamos, o sea, entramos por aprender, que nos gustaba la música, con Carlos Díaz, ya fallecido, que después estudió Saxo Con, primero él iba con el bajo Baby, con el maestro Benibustillo. El maestro Benibustillo fue una persona que se interesaba por aquellos jóvenes que tenían talento. Si él veía talento, veía la oportunidad y decía él, tranquilo, ahí vas. Aprendiendo. Cuando lleguen los que tocan, tú siéntate y mira, pero no te preocupes, y eso hacemos nosotros. Inclusive, como éramos muchachos, en aquel entonces la hora de la paga. Entonces, como, llega la hora de la paga, no, que no hay plata, que le debemos, que le vale. Entonces, había un restaurante bajo La Gaité, que según entiendo tenían un contrato con los dueños. Entonces, como era un muchacho, me decía, bueno, hermano, se le invitará a mis amigos a comer y eso hacíamos. O sea, la plata la llevábamos llevando los anillos. Se gastaban la plata de mi trabajo. Esa era la forma de trabajar. Y en realidad, pues, ahí vimos muchas cosas. La verdad fue el comienzo, para mí fue el encuentro, el primer encuentro con lo que es la música cubana. ¿Qué música, qué números tocaban en esa época? Estamos hablando de los años 65. Sí, tocábamos todo lo que era la salsa que aquí no incluían. Fue el primer lugar donde, tal vez, el personaje que trajo la música antillana. ¿A Bogotá fue Benny Agustillo? Sí, todavía aquí no escuchaban. O sea, que era una primisa ir a hacer el país. ¿Y en esa época, años 60, qué se escuchaba en Bogotá? 69. En Bogotá, no, pues, se escuchaban los teenagers. Ah, de Medellín, era el sonido paisa. Eso, se escuchaban los boys, se escuchaban los corraleros también. Ah, tropical. Sí, la música tropical. Pero no había así esa... Rodolfo Aicardi. Ah, que no había esa así, descarga, mambo, pachanga. Donde se escuchaba música, así era, incluso era Benny. Y viéndolo bien, en relación a lo que se hacía, era más dificultad trabajar con Benny. Porque ya venían los cortes, los brillados. Ah, todavía ustedes no sabían leer. No, no, no. Era de Huataca oído. Oído, sí. De todas formas, pues, así aprendimos y... Bueno, pero el caso suyo era conguero, ¿no? Conguero, tumbadoras. Yo empecé, como te digo, primero pensé estudiar clarinete, empecé con Aleja Costa, estudiando clarinete. Cuando yo ya estaba tocando valses, empeñaron el clarinete. Entonces me quedé sin clarinete. Entonces resolví, cuando estuve en Girardón, que me fui para allá, entonces empecé a estudiar trombón. Pero como tenía nociones ya de la conga, ya de... Entonces tocaba la percusión con la orquesta esa juvenil. Entonces, en vista de eso, pues, al quedar sin el clarinete, dije yo, ¿qué hago? Bueno, yo... Ah, primero entonces me dediqué a las baladas. Fui a varios concursos. Fui para ir a Buga. Y resulta que me di cuenta que, tú sabes, aquí siempre han habido cosas dudosas. En esos... Siempre hay una rosca. Tenemos que ser sinceros. En aquel entonces, ya yo trabajaba, cantaba como primo, pero me fui a presentar a ir a Buga. Fui al programa, y ese programa se emitía antes en la Nuevo Mundo, se hace ese concurso con el locutor que tú acabas de notar. ¿En la Nuevo Mundo? ¿Con Antonio Vega? No, con él creo. Pero ese era el de Laura Phillips. ¿En la Nuevo Mundo? Sí, creo que era el mismo. El más conocido. Bueno, en todo caso era uno de ellos. Yo tengo un fragmento grabado y está la voz de ese programa. Había un cantante, en ese entorno había un cantante hondureño. Se llamaba, ¿cómo era? Muy bueno era. Una voz tremenda. En todo caso, yo le caí bien al tipo y me decía, oye Raúl, oye Raúl, cómprate un par de tenis y vas a mi casa y vamos a trotar. Te voy a enseñar algunas cosas, pero por favor, no hables de eso a tus amigos, porque hay mucho egoísmo. Voy a... bueno, yo fui a la casa de él, salí a trotar. Llegó la hora de concursar, resulta que él fue uno de los jurados. Estando cantando, inclusive, estando en el concurso, me dice él, él era un buen consejero. Dice, cuando tú estés allá tienes que pensar que eres el mejor. No miras el público. Bueno, sí señor, llevé mis arreglos, creo que unos arreglos que me hubieran hecho saboco, me los había regalado, salí, bueno. Y voy, creo que el pianista en aquel entonces era cursi, argentino, no le extendía los papeles. Bueno, empecé, empezó el concurso. Pasé, lo peor lo pasé, regresa. Ya cuando estaba lo último para ir a Buda, terminó la sección, esa, el programa, y me dice el cantante, Marcos, se llama, Marcos, me dice, Raúl, hubieras cantado como hubieras cantado, no habías ganado. Porque ese muchacho que está de allá, tiene dinero y pasó un dinero para que lo eligieran. Desde ahí entonces dije, yo no, yo quería ser solista en aquel entonces, era la, dije yo, bueno, había cinco cantantes en aquel entonces que nosotros decíamos, cualquiera de los cinco que vamos, que vamos con ellos, si vamos los cinco. En todo caso, al decirme de esto, pues prácticamente no se decepciona. Y me puse a pensar, bueno, pero, si yo canto tropical y siento esto, me voy a dedicar a cantar música antillana, bolero, ya cumplimos. Y así fue, empezó entonces a cantar música antillana. Las Congas fue lo primero que yo empecé a manosear. Me voy a Cartagena, integramos este grupo. Café le llamamos, estaba Roberto Cuau, William Salcedo, Hugo Hernández, que le decían Chagualo, alto. Y en el, en el piano, Armando Suárez, o Pita. Estaba entre, bueno, en todo caso. ¿Ese año, qué sería? Ese fue el año 84. Ah, ok. Agosto del 84 llegué ahí. William Salcedo, que está en Santa Marta. Hermano de Milton Salcedo, que es un estudio muy bueno. Sí, sí. Trabaja con el Sena. ¿Y el otro quién era? ¿Qué músicos estamos hablando? Estábamos Roberto Cuau. Ah, Roberto, que vivió aquí en Bogotá. Hermano de Quique Cuau. Sí. Al llegar, pues, hicimos un buen grupo. Inclusive salió un viaje para el exterior, para recorrer el mundo. Pero entonces, en ese entonces, Roberto se enamoró. En Cartagena. Era para recorrer en un transatlántico. El dinero a la libre. Le digo, bueno, pero en un viaje tú puedes viajar. Ahora sí vienes, pero no haces todo. O sea, una persona enamorada. El grupo estaba muy bien estructurado. Se hacía música, o sea, de Spairo Lira, se hacía de todo, música francesa. ¿Pero es buena? Si tú llamas en ese momento para viajar al exterior, un reemplazo para costar trabajo. Debido a eso no pudimos ir. Bueno, terminó el contrato allá. Me quedé un tiempo en Cartagena. Me llaman de cuando ya estaba para viajar. Claro, estuve trabajando en el casino. Deambulé después de que el grupo se desintegró. Que, en verdad, no queríamos que se desintegrara. Porque estaba muy importante. Claro. Al toque en el casino, me encontré con músicos aquellos viejos que yo conocía. Ya yo estaba, pero con ellos me encontré ahí con Guillermo, hermano de Andresito, que le decían los chicharrones. Chicharrón. Eso, chicharrón. Yo lo entrevisté hace poco. ¿Él vive? ¿Quién vive, Andresito? Andresito, vive en Cartagena. No, Chicharrón. Es que ya eran dos que tocaban con Lucho. Por eso, Guillermo murió. Y Andresito vive en Cartagena. Sí, ¿cómo está Andresito? Ahorita la llamamos y la saludamos. Oye, sí, hace años. Muy noble. Sí, sí. Muy chévere. Ya tú sabes, ah, que yo había visto todo eso. Entonces, claro, llegó y Guillermo me decía, oye, Raúl, ayúdame. Pero estos manes pensaban que uno no tocaba por lo que es la vida, ¿no? Pero fue lo primero que aprendí. Lo primero que aprendí fue los ritmos de mi país. Ah, ¿y con quién? El porro, el chandé. Mi viejo, mi viejo. ¿El viejo también tocaba? Sí, pero claro, no al nivel que uno toca. Bueno, y ahorita extra estábamos hablando de la convivencia con Nicolás Cervantes y con Reyes. Ah, con Reyes, eso fue mucho antes. Era yo muchacho, tenía como 15 años. Reyes Cervantes fueron de los mejores, los hermanos Cervantes. Mejores drumes, percusionistas y bateristas. El hermano tocó con Lucho. Con Lucho y con Orsono Lux. Inclusive murió aquí. Mi papá me llevó a la clínica a verlo antes de morir. A mi hermano de Nicolás. Sí. Bueno, bateristas, creo que tocó con Lucho. Sí, sí. Su mejor época. Después, como te dijera, pues... Dije yo, estábamos en Cartagena. Sí. Cuando regreso a Bogotá, bueno, llego a Bogotá y encuentro con que la música que yo había escuchado antes, había bajado la calidad de los montes. Y digo yo a estos tipos, oye, pero la música en esta ciudad, me fui a Cartagena y regreso como seis años. Y la verdad es que la música ha cambiado la lengua. Ay, entonces, ¿de qué vas a vivir? No sé, hermano, pero es que yo no... No sé, ha perdido. Ay, entonces, ¿de qué vas a vivir? Entonces, verdad, se me dio la idea. Bueno, yo voy a ver si estudio Tres Congas. Y me dice Danilo Escobar. Ah, Danilo Escobar, hermano. Es amigo, lo conocí cuando llegamos. Era un pedazo cuando llegué, o era aquí, lo conocí. Entonces, me quedo yo pensando, tal vez escuché esto, pero él me dijo, si no tocamos dos, mucho menos tres. Llegando yo a mi casa, después de tantos años, y encuentro entre los libros una frase que decía, el más grande placer que hay en la vida es hacer algo que los demás dicen que no se puede. Y yo, ah, no, entonces no voy a estudiar tres, voy a estudiar cinco. Sí, claro, callado. Entonces, me puse a estudiar solo, mi hermano. Y grababa yo, allá tenía, lástima, yo tenía un sitio ahí, sino que con ahí de Estados Unidos, perdí la silla. Pero tenía un lugar donde tenía mi equipo, la música, lástima, entonces allá me encerrado. ¿Y cómo era entonces? ¿Escuchaba transcribiendo y...? No, yo no transcribía. O sea, escuchaba y ahí iba repitiendo. Para escuchar la buena música, o sea, sentarme como estamos los dos, la movilidad que vamos a ir diferente. O sea, el escuchar música. Ah, escuchar música. Y después, pues, la práctica, estudiar, ¿no? En vista, tú sabes que dicen que cuando el músico se expone a una gran variedad de música, de todo tipo, eso enriquece el horizonte del músico, ¿sí? Sí, sí. Porque si tú oyes, por ejemplo, yo de muchacho escuchaba la música brasilera, el jazz, jazz latino, ya era, porque incluso Tito Rodríguez ya se hacía jazz latino en el 61, ¿sí? Entonces, todo eso, como que se te va. Y con el tiempo, pues, yo te digo, yo soy un creyente en Dios, la verdad que para mí Dios existe. Bueno, el cuento de las cinco con Gallesia, pero ¿cómo se coloca? Venía aquí el grupo Irakere con la Javeriana, me iba, por favor, ¿dónde está el grupo esperado? No, no sabemos. ¿Tú sabes? Y yo pensaba, yo, oye, pero ¿cómo así que uno es el músico el que siente la cuestión? Yo es para preguntarle a Gallesia. Gallesia, Gallesia. Pero fíjate que yo en una ocasión dije, bueno, señor, yo, ¿quién le enseñó a Changi? ¿Tú? Yo quiero algo de eso. Y puse la mano al cielo, así que ni va. Bueno, y yo ya que se redoblaba con una mano y yo era hechecabezando. ¿Cómo se colocan así? Mira, yo me acostaba ahí. ¿Y a quién le digo a quién? Y decía yo, bueno. De pronto llega la luz, mano. Y me dijo, claro, el piano. El piano. Y yo, las graves están acá. Así se pueden colocar las congas. Graves, agudas. Y después con el tiempo había un video de Angá donde decía Angá. Yo coloco las congas como el piano. Las graves. Entonces no estaba ahí. Ahora, la mano escondida. Sí. Tú sabes que no había nada. Sí. No había video. Sí. Dije yo, bueno, la única forma. Dije, ¿será que para redoblar con la mano? No, 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 eso debe ser muy digno. ¿Qué será la mano secreta? Yo ya había investigado a ver qué era eso. Y dije yo, eso debe ser que pronto me dio velocidad en ambas manos. Desarrollé la misma velocidad. Y así fue. Era desarrollar velocidad. No sé, nos desviamos del tema. No, no, pues, pronto más resumido, porque hay mucho que hablar. Pero digamos, la pregunta donde yo iba era, en un principio, ubiquémonos otra vez en la Bogotá de los años 60 con Benny Bustillo, ¿cómo era la metodología para aprender a ser tumbado? Porque estamos hablando de música latina, ¿no? De huaracha. En esa época le llamamos huaracha, mambo. Entonces, yo no sé si Benny Bustillo era conguero o cómo aprendía un conguero a hacer la marcha. Bueno, eso, tú sabes que él era cubano. ¿Trompeta? La trompeta y, pues, ellos también tocan percusión. El cuento era que él daba la luz, pero era un poco difícil. La salsa, inclusive, bueno, es mejor no hablar de esto porque yo después de ser de grupos con nombres, donde la base, y así se graba mal. ¿Sabes que todo va avanzando? Gracias. Tranquila. Gracias. Te llaman la, ¿cómo es? La necesidad, o dicen que, cuando tú no tienes gente, diría, ¿no? Entonces, el maestro de Benny Bustillo, inclusive, él había mandado a timbrar unas tarjetas que daba risa, donde él decía. Doctor Benny Bustillo, especialista en enfermedades rítmicas y musicales. Así le ponía, ¿en serio? Así le ponía, ¿no? Pero, pues, años 65 en Bogotá se veía esta locura. Inclusive, él era un poco, ¿cómo se le llama a esa persona que llama la atención? ¿Qué nombre tiene? Ah, eso es uno así, egocéntrico. Eso, egocéntrico. Te voy a contar, ese señor usaba un sombrero y le ponía una plumita en esa época. El señor se, le gustaba maquillarse un poco, se echaba un poquito. Todavía en Bogotá la gente vestía de... No, claro, ese hombre era impecable, ese Benny Bustillo era impecable. A los músicos para trabajar, eso sí, tenían que ir bien. Y miraba los zapatos, oye, chivo, ese saco te queda grande, chivo. Tú no puedes andar así porque tú eres un artista. Y los zapatos en Bogotá andaban impecable. Impecable, entonces. Y él caminaba a la séptima, sí, un tipo. Ay, se pintaba aquí. Esto es donde tocar la tumpeta, ahí. O sea, colorete un poquito, salía hacia la mano. Era bastante un tipo, bueno, salía con sus apuntes. En todo caso, era una disciplina tremenda. Él no perdonaba. O sea, si él te decía, mira, pelado, ahí vas aprendiendo. Pero cuando tú ya avanzabas, o a tocar bien, te vas. Yo vi cortar gente así, en esa época. Llegó una vez, mira, llegó una vez un muchacho. Y resulta que no fue el baterista. En una ocasión. Pero este muchacho, bien te hablaba, no está con él. Y le dijo, maestro, ¿qué nos tomamos? Él llega al negocio. No, pues, chico, un coñaco. Dime una cosa, chico. ¿Y tú qué haces? Dice el muchacho. Yo estudio Derecho. Ah, Derecho, gracias. Ah, Derecho, qué bien, chico. Ahogacía, ¿no? Sí, maestro. Bueno, brindemos. Otro, Nando. Él decía, Nando, damos otro aquí otro. Ah, qué chévere, oye. Y maestro, él tocó batería. Ah, chico, tú tocabas batería. Oye, qué chévere. O sea, combinar el Derecho con la música, chévere. Pasó el tiempo. Llega un día, Benny. Iba a ser la una de la mañana. No llegó el baterista. Oye, chico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué le pasa? Lo veo como achacado. No, chico, es que imagínate. El baterista no ha llegado. Y ya vamos casi a tocar. ¿Sabes? Todavía ha achatado. Bueno, ¿qué nos tomamos? Un coñado, Nando, un toccoñague. Llegó este. Oye, chico, un momento. Tú no me dijiste que tú tocabas batería. Así, maestro. Pues el chico. ¿Qué esperamos, chico? El coñado y el rap. Nando, apaga la vaina. Vamos a dejar tu gacho. Y el marcado. One. Hey, decía Osamendi. Si decía descarga, descarga. Tinto, tan pepe. Entonces, hey, Osamendi. One, two, one, three, three, two. Tinto, tan pepe. Y empieza el tipo. Ay, 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 ay. Pan, pan, chico. Oye, chico, ven. Y se habla, muchachos. Va. Te quiero preguntar una cosa. ¿Qué es lo que tú estudias? Yo, maestro de Derecho. Esta es tu profesión. No la música. Esa es tu profesión. Tú, baterista, no eres. No sirve. Sí, claro. Pero así. Entonces, la gente que no funcionaba, en todos los negocios, era de moda eso. Con Carlos Arnedo, en los mejores sitios, cuando uno trabajaba con esos músicos ya experimentados, tenía que responder, o si no, desistían del trabajo. Realmente. Realmente. Realmente.